Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Aunque el gigante se encuentre allá yo nunca temeré Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Aunque el gigante se encuentre allá yo nunca temeré Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio ¡Gracias!